Juan Rojas Morales, líder estatal de Coreshima, manifestó que la Comisión Nacional del Agua mandó a una brigada de ingenieros a realizar los trabajos de topografía y levantamiento de superficies de tierra afectados con la construcción de la presa Miguel Alemán, que no fueron indemnizadas por el gobierno federal pertenecientes al municipio de San Lucas Ojitlán. El líder indígena de esta organización mencionó que los trabajos topográficos que realiza la Conagua es el resultado de la demanda que interpusieron ante el gobierno federal los afectados y desplazados con la construcción de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid que salieron afectados con la construcción. Juan Rojas señaló que tuvieron que pasar muchos años desde el decreto de la presa Miguel Alemán de 1953 a 1958 y la Miguel de la Madrid en 1972, donde tanto la Comisión Nacional del Agua y Reforma Agraria no habían reconocido estas afectaciones de los desplazados chinantecos y mazatecos, de los cuales existen más de 100 que tienen rezagos agrarios. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.